Bueno compañeros, bienvenidos a tutoriales de Tokio, si me veis raro y me oís peor todavía es porque estoy grabando con el móvil, así que disculpas. Hoy vamos a ver como tutorialito muy rápido, muy rápido y muy básico de cómo instalaríamos en un portátil como es este, que es un netbook, cómo instalaríamos el nuevo Windows 8.1. Este portátil tiene ahora mismo Windows 7 Ultimate de 32 bits. Vamos al lío, os cuento, estos portátiles se caracterizan por ser ligeros y por no llevar unidad de CD-DVD, por lo cual lo debemos instalar con un pendrive. Se puede complicar un poco pero es mucho más rápido porque un pendrive se lee más rápido, mucho, mucho, mucho más, estoy tapando el micrófono, perdón, mucho más rápido se lee que un CD. Bueno, vamos allá. Subimos aquí a la cama, esta es mi cama, estamos aquí en mi portátil. Vamos a poner este pendrive de 20, sí, pues bueno, como sabéis, estuve una temporada allí haciendo unos trabajos en una beca y bueno, pues me he llevado cosas de 20. Así, como la típica camiseta. Ahora, F2, F2, F2. Y entramos en la BIOS y en la pestaña nos pone aquí en Information. Este tiene un Intel Atom, que es una mierda, pero bueno, es lo que tiene. Bot. Bot. Eh... En primer lugar el USB HDD, General USB Flash, Disk. Y después el Hitachi, que es el disco duro. Bueno, pues ya está. Es Hit Sabinchanges, Yes. Y vamos a arrancar desde el USB. A ver si nos ha salido bien, si no, pues mañana me tocará... Sí, muy bien. Este es el simbolito de Windows 8. Lo veis ahí, ¿no? Bueno, pues el simbolito de Windows 8. Y se supone que está arrancando. Mítico símbolo este, que han puesto ahora en Windows 8, eh. Pero sigue cargando. Talla. Y... Ahí, 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 ahí. Ahí tenemos. Muy bien, Windows 8. La verdad que el asistente es muy parecido al... Al de Windows 7. Por no decir igual. Bueno, pues tenemos aquí, idioma, español, España Internacional, España, España. Y le daremos el siguiente, me entraí, pues. Y... Instalar ahora. Aquí otra vez, a esperar un poquito. El programa de instalación se está iniciando. De nuevo, vuelvo a pedir disculpas por la calidad de la grabación. Porque lo estoy haciendo desde el móvil. Es bastante tarde y la tosiva además está sin batería. Con lo que me he visto forzado a grabar desde el móvil, ¿vale? Bueno, ya lo tenemos. Tú aceptas los términos siempre. Ya sabes que te van a meter un... Bueno, me callo. Siguiente. Personalizada. De actualización, instalar Windows y conservar archivos, nada. Personalizada, ¿vale? Instalar Windows avanzado. Y ahora nos encontramos con un temita un tanto gracioso. Porque yo aquí tenía... Pues, ¿cómo decirlo? Dos sistemas operativos. Y yo no quiero mantener el antiguo. Quiero dejar este ordenador solo con Windows 8. Tipo tableta, ¿sabes? Así, ligerito. Con lo cual, los Windows 7, que son dos. Los vamos a eliminar. Tenía un sistema montado como en el PC de sobremesa. Un Windows pa... Pa... Mezclar y pa pinchar. Que no servía para nada. Y otro solo para navegar. Que tampoco servía para nada. Así que... Mal asunto. Bueno, las eliminamos todas. Y dejamos un espacio sin asignar. Aquí vamos a hacer una nueva partición. Y le decimos que a tope. A tope de capacidad. Aplicar. Para asegurarse que todas las características de Windows... Por supuesto que sí. Me vas a crear una partición. Chiquitina, chiquitina, chiquitina. Por si algún día, pues, resulta que se jode el Windows. Y bueno, pues la partición 2, que nos ha quedado de 148,7 GB. Le vamos a dar a formatear. Pero no una. Sino dos veces si podemos. Porque como es tan... Tan ligerito el formateo este. Pues si le dais dos veces. No pasa ni media. Casi que mejor. Bueno. Os parpadea un poquito la lucecita del disco duro. Le dais a la partición 2. Y a continuación le dais a siguiente. Y chavales, ya estáis instalando Windows. Como habéis visto, el primer paso es más rápido que un conejo. Y bueno, el segundo paso es más lento que una tortuga. Así que nada. A esperado. Bueno, pues ya va por... Ya he terminado estos procesos. Ya va por el de instalar las actualizaciones. Ya las he instalado. Y se va a reiniciar ahora. Se va a reiniciar ya. Sí, mírale. ¿Eh? Le vamos a quitar el pendrive cuando se reinicie. ¿Vale? Para que ya inicie desde el sistema operativo que tiene ya instalado. Y está quitado ya el pendrive. Y ahora se lo ponemos para que termine de copiar los archivos que le queden. Pero en teoría ya no le hace falta. Con el primer reinicio ya no hace falta el disco, el CD o el pendrive. Yo siempre se lo quito para que no me vuelva a arrancar otra vez desde el pendrive. Y arranque desde el disco duro, como veis. Desde lo que acaba de instalar. Y se lo vuelvo a conectar por si todavía tuviera que leer alguna cosa desde su disco original. Pero, en teoría, y os lo puedo afirmar. Lo que pasa es que a mí no me gusta. Pero en teoría ya este disco ya lo puedes quitar y guardarlo. Que ya no le haría falta. Pero bueno, como ha habido casos en los que te decía. Que no está el disco. ¿Dónde está mi disco? Que todavía tengo que copiar no sé qué archivo o programa. O características de Windows o el Internet Explorer. Pues bueno, pues nada. Yo se lo dejo. Y ahí, que hagan lo que quieran. El primer arranque está preparando las cositas. Preparando dispositivos. Pues tienes pocos, ¿eh, majo? No es como el sobremesa que tienes. Cámara, escáner, impresora. Aquí no tienes nada de nada. Después de unos 12 minutos que ponía eso de preparando, se ha reiniciado. Ha puesto reiniciando y se ha reiniciado. Entonces, yo imagino que ya estará preparado para el arranque ya rápido. Porque es un arranque... ¡Hombre! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Está muy bien. Está muy bien. Está ahí el disco duro. Dale, que te pego. Dale, que te pego. Y yo imagino que ya será... ¡Anda la hostia! Pues nada, venga. Dale, dale, dale. Dale, dale. Bueno, yo imagino que este será ya el arranque donde nos pedirá los datos. El nombre de usuario que le queremos dar. La cuenta de Microsoft que te la va a pedir. Esa es la putada de Windows 8. No me gusta una mierda. La clave del producto, lógicamente. Que se la meteremos mañana. Cuando inicie será. Escuche. Mírale. Vale, 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 vale. No te motives. ¡Oh! ¡Qué bonito! Mirad. ¡Qué bonito! Muy bien. Pues le vamos a poner que esta es... Aitorrio. Muy bien. Aitorrio... Net... Espérate. Netbook. Aitorrio Netbook. Y le vamos a dar aquí al siguiente. Ahí. Conectarse. Y aquí... Le vamos a dar a omitir este paso porque si bien yo tengo ahí mi wifi pero no tengo la clave. Omitir. Configuración rápida. No. No. Bueno, esto imagino que se podrá cambiar después. Usar configuración rápida. Nombre de usuario. Bueno, pues aquí llega el momento que yo voy a poner mis cositas. ¿Vale? Ahora volvemos. Bueno, pues ya he puesto mi nombre. Ya he puesto la clave. Y el indicio, pues nada. Algo gracioso 7. Solo hay torras. Bueno. Cositas y temitas. Y ya tenemos aquí finalizando la configuración. Y ahora nos aparecerá el bellísimo, el bellísimo, bellísimo menú inicio estilo Metro. Que a mí me encanta. Hola. 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 Estamos configurando tu PC. No, perdona. Lo estoy configurando yo. Pero bueno. Esto que es una película. Va a empezar ahora la película. Después de... Oh, hombre. Sí, sí. Mira. En la tienda. Estamos preparando algunas cosas. Mira. No me habléis como si fuera retrasado. Si sé lo que estáis haciendo. No apagues el equipo. No, no. No, no. Venga. Vamos. Yo no apago. Venga. ¿Os acordáis? Os acordáis en Windows XP cuando instalabas actualizaciones. Y te decía... Instalando actualización cuando le dabas a apagar equipo. Instalando actualización 15 de 70. No apague ni desconecte el equipo. Pues aquí no apagues. Apagues. ¿Habéis visto qué confianza que se toma esto en Microsoft? Antes de usted. Ahora no apagues. Empecemos. Muy bien. Bueno. A ver. Oh. Qué cara. Qué cara se me debe... Debo de tener ahora mismo. Madre mía. ¿Dónde está aquí la aceleración por hardware? Por Dios. De la Virgen Santísima. Eh. Eh. Mi escritorio. ¿Dónde está? Aquí. 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 Ah. 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 Sí. Hostias. Oh. Nena. Oh. Nena. Sí. Joder. 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 Qué guapo. Oye. Que me ha gustado. Que me ha gustado. Que me ha gustado, chavales. Aplicaciones. Configuración de PC. Hostia. No me lo puedo creer. Aquí está Inicio. Sí, sí. Vamos. A ver. PC y dispositivos. Información del PC. A ver, a ver, a ver. Hostia. 32 bits. Oh, sí, sí, sí. Windows 8.1 Pro. Muy bien. Mañana te activamos, ¿vale? Mañana le vamos a instalar. RAM instalada. 1 GB. Procesador de lente a la tumba. Le vamos a poner la pantalla. Pantalla. Le vamos a cambiar la resolución. Si no os importa. A ver. Más opciones. Resolución. 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 Joder. ¿No se puede subir más? ¿De 800 por 600? Joder. Vaya mierda. Vaya mierda. Vaya llordo. Chaval. Madre mía. ¿Y esto qué es? Ah, también el escritorio. Anda, hostia. Madre mía. Vale, 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 vale. Me estoy quedando todo flipado, ¿eh? Vale, bueno. Y ahora, ¿cómo salgo yo de aquí? ¿Cómo salgo yo de configuración del PC? Ah, dándole aquí a la tecla Windows, ¿no? Ah, pues sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, voy a ir al escritorio. A ver. Si se ha quedado abierta la... Ah, pues sí. Se ha quedado abierto esto. Y esta puta mierda... ¿Cómo se cierra ahora? Joder, la madre que lo parió. No, vete a la mierda. Ciérrate, joder. Ah, vale, ya. Ya. Las tiras hacia abajo. Las tiras hacia abajo y se acabó. A ver, redes, wifi. Modo avión. Vale, vale, muy bien. Muy bien. A ver, el sonido. El sonido de Sound. No jodas, qué mariconada. Vaya puta mariconada, chaval. A ver, dispositivos de reproducción. ¿No iban a erradicar las ventanitas? Eso es lo que decían cuando... Anda, mira si funciona. En Windows 7 no funcionaba. A ver, a ver, a ver. Propiedades. Madre mía, chaval. Menuda risa me voy a pasar yo con el Windows 8. Madre mía. Madre mía. A ver, ¿dónde está equipo? Para que vea yo mis dispositivos. Y mis cosicas. Mis pendrives y mis cosas. Eh. ¿Y equipo? ¿Equipo dónde está? Estoy más perdido que Tarzan en un geranio. Uf, madre mía. Ni os imagináis. Tienda, mapas. A ver, aquí abajo. Tiene que estar, ¿no? No, no, no. Pues no está. Escritorio. Escáner. Configuración de PC. ¡Qué fuerte! ¿Dónde está equipo? Bueno, pues nada. Si no hay equipo. Si no hay equipo. Lo que puedo hacer es venirme aquí. Y desde aquí. Abajo. Bibliotecas. Y aquí. Este equipo. Ah, vale. Que se abre desde aquí. Disculpadme. Es que soy novato, ¿sabéis? Y vamos aquí a Wi-Fi. Que me tengo en un bloc de notas la clave. Bueno, pues ahora la voy a meter. Se está conectando ya. A ver si furrula. Y puedo acceder a Internet. Entro a mi cuenta de Microsoft. A mi cuenta de Partner de Microsoft. Y cojo ya la clave. Y ya le activamos este Windows 8 nuevo. ¿Qué os parecería, eh? Bien. Conectado. Conectado. Vamos a darle aquí al bloc de notas. Le vamos a cerrar. Y vamos a probar el nuevo Internet Explorer. Que dicen que es muy guapo. No sé si creérmelo. Bueno. Igual que el de Windows 7. Mira. Vamos a meterle aquí a Google. A ver qué tal de rápido va. Google.es Vale. Sí, tan lento como siempre. Ah, bueno. No, no. No va mal. No va mal. Vale. Pues voy a hacer yo mis temitas. Aquí. A ver. Outlook. Voy a hacer yo mis temitas. Vale. Bueno, chicos. Oye, para que se me cae el móvil. Ya le tenemos activado. Edición Windows. Estamos ya en PC y dispositivos. Podríamos estar aquí detrás. Venimos aquí. PC y dispositivos. Como ya os he enseñado. Información de mi PC. Y tenemos aquí ya. Windows 8.1 Pro. Windows 8.1 Pro. Te da la opción de cambiar la clave del producto. Pero bueno. Pues por qué la vas a cambiar. Si ya está actualizado. Digo, ya activo. Bueno. Nos venimos con esto. Y lo cerramos. Y ya está. Buscar configuración y otros accesorios. Que sí, que sí, que sí. Que no me toques las narices. Que no quiero tus tutoriales asquerosos y mugrientos. ¿Vale? No quiero. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado. No me parece mal el Windows 8. Lo estaré probando estos días. Y espero pronto subir este vídeo. Y más pronto aún. Subir un pequeño video log. Diciendo las cosillas que me gustan. Que menos me gustan. Que me gusta más. Y menos que Windows 7. Etcétera, etcétera. Yo lo que sí que espero es que os haya gustado este vídeo. A pesar de estarlo grabando en el móvil. Y nos vemos en el próximo vídeo. Like si te gustó. Y por supuesto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!